Muy buenas, al que está escuchando este video, mi nombre es Lucas, estoy aquí en el canal Paz Mundial, un canal que es público para el que todo ser humano que quiera utilizarlo, para expresar lo que cree importante por la paz y para mejorar la sociedad, pueda hacerlo. Y lamentablemente yo sigo comunicando que seguimos coqueteando con el peor escenario posible, una guerra mundial, una guerra nuclear, y la sociedad civil no parece estar preocupada por el tema, ni querer hacer algo para presionar a los rusos a que terminen esta invasión, se retiren de Ucrania, de hecho hay muchos que piensan que Rusia está orando bien y están del lado de los rusos, y ponen como excusa las invasiones de Estados Unidos a diferentes países, que una cosa nos quita la otra, y está bien claro que en esta guerra, para que Rusia llegue a estos extremos, se necesitaron otros factores de presión, además del factor de megalomanía que tiene Putin y ganas de quedar en la historia como el hombre que reconstruyó la Unión Soviética. Entonces voy a repasar las siguientes noticias, no solo las cosas están mal en Rusia y Ucrania, en Irán parece que hay pueblos que se están levantando hacia los ayatolas, hay lugares con muchos problemas en lo que es un levantamiento civil en algunas regiones, Blinken y Estados Unidos salen a alertar que China está acelerando sus planes de retomar Taiwán, o la reintegración Taiwán por la fuerza, y tantas otras cosas que vamos a ver a continuación. También les comento que estoy tratando de hacer una campaña, un guión para que todos subamos videos, no sé, escritos, arte, lo que quieran, para pedirle a los rusos que se retiren de Ucrania, que terminen la guerra y que puedan volver a reintegrarse con Occidente, y vamos con las noticias. Vamos a empezar de abajo para arriba con lo que tenemos en el grupo de Telegram, donde van a encontrar todas estas noticias. Estados Unidos advirtió a Rusia que habría consecuencias de ataque a sus satélites, porque salieron hoy desde Rusia a decir que los satélites también podían ser objetivos para defender la operación militar rusa en Ucrania, o sea, la invasión y el crimen de guerra que está llevando a cabo Rusia, todos estos crímenes de guerra que está llevando a cabo Rusia en territorio ucraniano. Entonces, por ahí las cosas se complican. Después, Estados Unidos está modificando a sus aliados de la OTAN los aviones para que tengan capacidad nuclear, van a poner la B61S en los aviones de la OTAN en Europa. Mientras tanto, acá vemos un indicio de cómo China desarrollará más lazos bilaterales con Rusia, dice el alto diplomático chino, y bueno, estos lazos por el momento serán económicos, pero en el futuro, ¿qué pasará si China provee armas, logística y soporte económico de alguna forma a Rusia para que siga su guerra en Ucrania? Ya que mientras más Ucrania envíen armas norteamericanas, municiones norteamericanas, más se desgasta Estados Unidos y China no tendrá un Estados Unidos tan fuerte por si llega a haber un problema en Taiwán. Mientras tanto, Estados Unidos sigue realizando pruebas para prevenir ataques chinos y rusos con las armas nucleares hipersónicas, así que tenemos que la carrera armamentística sigue disparándose. Las pruebas de disuasión nuclear sin detonar armas nucleares y no con solos misiles se siguen haciendo. Y bueno, son todas las noticias. Después, esta es una noticia muy importante, que Putin en un discurso hoy dio en el internacional Valdai, ¿no? Señaló que Occidente no puede gobernar a la humanidad por sí solo, pero está intentando hacerlo mientras la mayoría de los países ya no están dispuestos a soportarlo y que se viene un nuevo orden sin el dominio de Occidente y de Estados Unidos, ¿qué hará para Rusia y China para cambiar eso, no? ¿Cómo lo harán? Estados Unidos no va a dejar ese rol tan fácilmente. Estados Unidos alerta que China está apurando los planes para invadir Taiwán. Esto lo dijo su secretario de defensa, Blinken. Y bueno, es lo que dijeron. También, ¿qué más les quería compartir? Estados Unidos está, bueno, mandando todos los planes que les comenté para mejorar el arsenal nuclear de Europa, además de los aviones, llevar un arsenal nuclear hacia Finlandia que está dispuesta a tenerlo, y Polonia también, si es necesario, para blindar los límites geográficos con Rusia. Desde Estados Unidos reportan que el portaaviones que lleva el nombre siguiente está listo para entrar en guerra con Rusia. Ready for anything, US aircraft carrier, crew training for war with Russia, but aims to deter threats. Bueno, el portaaviones, que es de US, George H.W. Bush. USS Bush está ayudando ahí a las maniobras de la OTAN y dicen que están dispuestos a entrar en guerra, pero que quieren evitar la guerra, hacer deter, sería, vamos a traducirlo, que se me va la palabra, disuasión, disuadir las amenazas, ¿no? Entonces vemos que las cosas están muy candentes. Entonces yo les estoy informando lo que está pasando porque para mí son noticias que marcan la tendencia, una tendencia de que esto está escalando, no se está minimizando, y las cosas se están complicando muchísimo. Rusia está ahora planeando contratar a comandos afganos para ir a la guerra en Ucrania, eso no sé si será cierto, más carne de cañón para mandar a la guerra. Y estas noticias son las que les quería leer hoy a todos ustedes, llevarles a la conciencia nuevamente de que es necesario empezar una campaña, hacer algo para parar la guerra mundial, ya que si esta guerra estalla no vamos a poder hacer nada una vez que estalló para detener las consecuencias nefastas que traería la misma. Ya esta guerra está trayendo consecuencias nefastas a todo el mundo y debería pararse todas estas matanzas. Si tanto valoramos la vida, ¿cómo es que la maltratamos de esta forma con guerras totalmente desproporcionadas, crímenes de guerra, tanta pobreza, y todo lo que estamos viendo que está pasando, que las sociedades no aguantan? Más de 100.000 personas salieron a protestar en Francia para que se salga de la OTAN, por estar en contra de lo que hace Macron. La Unión Europea se está fragmentando su unión de seguir esta guerra. Por el momento el clima cálido para el otoño les está dando buenas perspectivas a los europeos para poder hacerle frente al problema energético que se creó con todo el cambio de suministro que están haciendo de proveedores de gas. Por el momento tienen mucho gas ya acumulado, pero bueno, veremos qué pasa este año, el próximo, qué pasa si el clima cambia y realmente al ser inviernos más extremos donde el frío apremia más y veranos más extremos donde el calor apremia más, la energía cada vez es más vital, se consume más, y ahí está el problema, veremos qué pasa. Así que esto es lo que les quería informar a todos ustedes. Muchas gracias por su tiempo, dejen sus comentarios, yo los leo y los respondo, y nos vemos en próximos videos o directos. Chau, chau.